¿Cómo repensar la historia del movimiento obrero? Es decir, ¿puede considerarse el movimiento obrero como otra cosa que la clásica lucha por la toma de conciencia? ¿Son realmente el conocimiento y la conciencia de la explotación lo que emancipa? ¿Y cómo pensar de otra manera la emancipación más allá de las ideologías supuestamente liberadoras que han marcado las reivindicaciones políticas de los siglos XIX y XX? ¿O ya en nuestros días, debemos pensar la igualdad de los sujetos como la mera homogeneización de los individuos? ¿Es este el verdadero sentido de nuestras democracias? ¿Todos somos iguales porque todos tenemos un voto? ¿Qué otras relaciones podemos establecer entre igualdad y democracia? Y en un sentido radicalmente estético, ¿pueden las nociones de emancipación e igualdad articular una política de la literatura y de las artes en general? Las entrevistas que siguen fueron realizadas en un periodo que abarca desde 1981 hasta 2007 y despliegan todas las cuestiones que, con el pasar de los años, se han revelado fundamentales en el pensamiento de Jacques Rancière De modo que estas entrevistas, reunidas aquí bajo el título El tiempo de la igualdad Acordado con el autor mismo Permitirán al lector adentrarse y profundizar en la obra del pensador francés A partir del juego de preguntas y respuestas Que agiliza el contenido y facilita la comprensión Sin perder el rigor paciente Y haciendo emerger Formulaciones más directas Reveladores incluso Por la fuerza misma de la interlocución De entrada, la lectura de estas entrevistas nos muestra hasta qué punto el pensamiento de Rancière Se basa en una potente y afinada interpretación de la igualdad La noción más citada en estas entrevistas Por encima de emancipación, consenso-dicenso, policía-política, lo sin parte o el reparto de lo sensible En estas entrevistas Y en su obra en general La noción de igualdad no designa de ningún modo un proceso que homogeneiza a los individuos Un régimen de cálculo 1 más 1 más 1 Como puede haber sido el caso en ciertos usos de esa misma noción propios de la modernidad La interpretación de la igualdad que Rancière propone Remite más bien a la igualdad de las inteligencias Y a la capacidad que tiene cualquiera De hablar y ocuparse de asuntos comunes Esta interpretación le permite desplegar Desde un nuevo punto de vista Tanto la historia del movimiento obrero Y la subsiguiente caracterización de la política en general Como también un nuevo acercamiento al arte En definitiva Redefinidas desde la perspectiva de la igualdad Política y estética se anudan de una manera crítica Dejando de lado todos esos acercamientos temáticos En los que el arte político es simplemente El arte que trata temas políticos O sus modos de representación Los entrevistadores por su parte No se complacen en un liviano intercambio de palabras Con uno de los pensadores más importantes En el panorama filosófico internacional El compromiso radical y el rigor que evidencian unos y otros en sus preguntas Parecen derivar aquí De la cosa misma de que se trata La urgencia de la igualdad De lo común que cualquiera puede En un momento preciso hacer emerger De manera que en estas entrevistas Encontraremos momentos en los que invitan A precisar algunos puntos que les preocupan E incluso preguntas que ponen abiertamente en cuestión su pensamiento Comparándolo con ciertas posiciones adoptadas por otros autores De Platón y Aristóteles a Marx, Althusser, Arendt, Deleuze, Foucault, Barthes, Bourdieu o Negri Por nombrar solo a los más citados Frente a ello, Ranciere Responde siempre de un modo contextualizado Sin omitir ni las dificultades que se plantean Ni ocultar tampoco las cuestiones Que todavía permanecen para él en suspenso La historia del tiempo robado Yo era un estudiante fascinado por los textos de Marx Y también por la persona y el discurso de Luis Althusser Nos dice Ranciere de sus inicios Para comprender la orientación de su pensamiento Es entonces necesario remontar primeramente a su relación con Althusser Y al seminario que éste impartía en 1964 En la Ecole Normale Superiore Seminario que está en el origen del posterior libro colectivo Titulado Para leer el Capital De hecho, es a raíz de esa relación con Althusser Y más precisamente de la ruptura que se produce entre ambos A finales de los años 60 y principios de los 70 Cómo se configurará la nueva perspectiva de la historia del movimiento obrero Y de lo político que Ranciere ha ido desplegando desde entonces De esta nueva perspectiva empezaremos distinguiendo dos vectores fundamentales Su concepción particular del movimiento obrero La relación crítica con el saber histórico como disciplina En palabras de Ranciere El marxismo cientificista de Althusser Presupone que las condiciones para romper con la dominación Se establecen de entrada mediante la toma de conciencia De los mecanismos de dominación Así pues, son los científicos y los intelectuales Los que deben transmitir a los obreros el conocimiento Las razones y las causas De esa dominación que padecen Bajo la perspectiva althusseriana Nos encontramos en la clásica relación entre intelectual y obrero Como binomio entre el que sabe y el que no sabe Entre el maestro y el discípulo Es sabido que este binomio Quedará definitivamente invalidado Bajo la pluma de Ranciere Especialmente en una de sus obras más conocidas El maestro ignorante 1987 En esta obra Ranciere recurre al revolucionario Pedagogo Joseph Jacob Thoth En busca de otra relación entre el que sabe y el que no sabe Entre el maestro y el discípulo Y también entre el intelectual y el obrero Teniendo como trasfondo esa polémica cuestión Que estuvo en el origen de la separación entre el joven Ranciere Y los círculos althusserianos Las jerarquías del saber En este mismo marco teórico Resulta igualmente interesante Ver como esta cuestión Vuelve a aparecer en otras De sus obras Bajo una nueva forma más actual Vemos que ese rechazo a la jerarquía Entre el que sabe y el que no sabe Se manifiesta también como un rechazo A la expertización de los problemas comunes Ranciere expresa en efecto Un rechazo total Frente a la expertización actual De los asuntos comunes Es decir Frente a esa costumbre política Cada vez más consolidada Que consiste en confiar la solución De los problemas comunes a expertos Para que se tomen decisiones objetivas De hecho Ranciere pone de relieve Dos presupuestos de esta expertización De los asuntos comunes De entrada La expertización implica la creencia En la posibilidad de determinar Una situación dada objetiva Enunciable en términos técnicos Que supuestamente solo puede ser definida Por personas cualificadas Además Con la expertización de lo común Se está negando La capacidad que tiene cualquiera De asumir Participar y decidir Sobre esos asuntos comunes Que le afectan Amparada por cumbres Y foros internacionales Que los medios anuncian Con gran pompa Y que resultan Cuando vienen tiempos De vacas flajas Inútiles La expertización de lo político Es entonces Una costumbre antiigualitaria Y uno de los males endémicos De nuestras sociedades Cuya extirpación Reclaman con fuerza Los recientes Reclaman con fuerza Los recientes movimientos sociales En las plazas Por las calles En escuelas Y universidades Tras separarse De la posición Cientificista De Althusser Ranciere Decide sumergirse En el estudio Del movimiento obrero Del siglo XIX En un trabajo De lectura De documentos Que durará Diez años Y le llevará A modificar Radicalmente En contra De su intención Primera Su propio acercamiento A la historia De las reivindicaciones Obreras Esta modificación Radical De la perspectiva Acabará Determinando Como él mismo Explica En una De las entrevistas Aquí contenidas Su concepción De la política En el movimiento De los que estaban Relegados Al orden del trabajo En el sentido De que ese orden Se presentaba Como antinómico Respecto al orden Del pensamiento Y de la palabra No había Que entender La voluntad De apropiarse Un pensamiento Obrero propio Sino Al contrario Algo Que estuviera Del lado Del pensamiento Y de la palabra Del otro Incluyendo Lo que tenían De más elevado Esta es la lógica Que intenté Pensar Más globalmente Como la lógica Misma De la política Esas lecturas Históricas Le revelan Por tanto Que el movimiento Social de los obreros No tiene Por objetivo Tomar conciencia Del famoso Secreto De la mercancía O del funcionamiento De la plusvalía Que padecían Como obreros Conocimiento Que de hecho Tampoco le faltaba Sino que El objetivo De ese movimiento Consistía más bien En apropiarse De lo otro De aquello Otro Que les había sido Denegado Por una parte La capacidad De hablar Denegación De la palabra Que Ranciere Ilustra a menudo Con la interpretación Que hace Valanche De la célebre Retirada De los plebeyos Alaventino Y con la distinción Aristotélica Entre logos Y fone Por otra parte La capacidad De pensar Y ocuparse De los asuntos Comunes Capacidad Por la que Los obreros Deben luchar Para romper El consenso Que los asigna Al orden del trabajo Y distribuir De otra manera Las funciones Y lugares De los cuerpos Y finalmente Apuntemos también La denegación Temporal Que experimentan Los obreros Y que consiste En la desapropiación Del uso Del tiempo Siempre contado Siempre contabilizado Con el título La noche De los proletarios Obra de 1981 Ranciere Señala precisamente Esa desapropiación Temporal Experimentada Por los obreros La noche No es propiamente Noche Si se reduce A un mero Intervalo De reposo Y de recuperación De fuerzas Entre dos jornadas De trabajo Porque los tiempos Muertos El ocio De los burgueses No son tiempo contado El día Y la noche Del obrero Son tiempo robado Además Como apuntaba Ranciere mismo En el fragmento Citado más arriba El estudio Del movimiento Obrero Le ofrecerá Las nociones Fundamentales Para repensar Más generalmente La política La constatación Histórica De esos repartos Excluyentes De voces Así como De la asignación Ordenada De funciones Lugares Y tiempos Irá orientando Efectivamente Su propio Pensamiento Político De modo que En su obra Surgirá Una serie De nociones Derivadas Del estudio Del estudio Estudio histórico Del movimiento Obrero Encontraremos Así La identificación Del agravio Constitutivo De todo orden Establecido Y padecido Por la parte De los Sin parte Es decir Por la parte Que se queda Sin parte En lo común De igual manera Que como correlato De ese agravio Surgirá La noción De desacuerdo Así como El uso Recurrente De la oposición Entre consenso Y disenso Policía Y política El recuento Y el exceso O la idea Misma Del reparto De lo sensible Así se irá Configurando La constelación Teórica De Rancière Formada Por esas nociones Que derivan Mayormente De su estudio Histórico Del movimiento Obrero Y que se han Convertido En caballos De batalla De su pensamiento